Bien, Jorge Capuzano Rodríguez, Grupo Informativo de la Cateco, Comité César, Presidente. Debido a los comentarios de las redes sociales en el mercado, en la ciudadanía, vemos que la mayor preocupación de ellos es el transporte, la seguridad por la carretera. ¿Qué medidas van a tomar para combatir ese problema? Realmente el Comité está muy preocupado por esta situación. Como lo dijimos en un principio, hemos ya manejado las asistentes adecuadas de esos cometeros que han salido. En lo que se ve al transporte, el Ayuntamiento Municipal va a ofrecer transporte gratuito a partir de las 4, 4 y media de la tarde hasta que culminen las actividades que se van a realizar en los planos y dos periados. La gente podrá trasladarse en el marco del acto de ese tiempo hacia el florecito ferial. En lo que respecta a la seguridad, ya un comandante franco nos ha presentado una propuesta de cómo controlar estas situaciones. En lo que será el florecito ferial estará acercado para evitar que puedan salirse los niños, cual estará todo alrededor, que estará plenamente cercano. Los agorarios financieros, los policías, estarán organizados para hacer los niños en lo que es el florecito ferial. Y claro, hasta luego vamos a descuidar todos los puntos importantes de la zona centro. En lo que se refiere a la carretera, tal vez la gente lo deberá tenerlos. Pero ya hablamos con la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya vinieron los compañeros y ya se determinó que se van a ubicar topes en esa zona. Y también, por otro lado, anteriormente ya han habido accidentes en esa parte, por lo que se van a recorrentar dos topes con señalétricas adecuados, los cuales ya no serán exclusivamente para la feña, sino que ya van a estar firmes, obviamente, vacuando bajo las normas, con piedras, etcétera, de transportes. Y yo creo que en esa parte de la seguridad, pues sí, sí vamos a tratar de dar seguridad al 100%, para que los agentes puedan acudir con toda la tranquilidad, para la dirección de una serie que ya hemos organizado y que seguimos organizando. Sí, además de que la Dirección de Realidad Municipal también ya están trabajando coordinadamente, ya presentaron también las acciones, ellos van a estar asociando durante toda la rabia de la serie en el lugar para liberar el tránsito, para el accionamiento y para que no surjan ese tipo de incidencias. Sí, lo que hemos contemplado y en cuanto a esta situación no nos preocupa. Ok. Otra de las inquietudes que tiene la ciudadanía es la cercanía de la zona de tolerancia. ¿Algún operativo para esa situación? Como lo mencioné, ya se previó esa situación también. Ahora, en realidad no podemos informar cuál es la operación. Sí. Les aseguramos que ya está también manejada esta situación. En realidad, habrá unidades, habrá patrullas ahí que estarán funcionando esta situación. Como lo mencioné, el área de lo que es el recinto ferial va a estar cerca. Sí, una, diciendo que no tiene que involucrar sin que esa sea lo que es nuestro recinto ferial. El cual estará vigilado, como lo seguiré manejando, habrá mucha, mucha seguridad. Incluso, nuestros policías van a trabajar, yo creo que al 100% realmente se les agradece. Esa labor que van a realizar, como lo mencionó la fila de usted, también los elementos de realidad, se están preparando y se están capacitando para estar atendientes y verás con la seguridad, tanto vía, la seguridad pública de los asistentes a la FEDECARTEA 2012. Así que, bueno, se van ahí los semáforos de luces preventivas. Sí, también lo que va a estar ahí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí A partir de a qué hora se va a implementar el transporte gratuito para la feria? A partir de las 4 de la tarde vamos a ubicar aquí lo que es en el zócalo, una vez especial para el transporte que está saliendo parece que en el acto de 4 y media a 12 de la mañana. Algo que cabe aquí en la verdad es que el transporte va a ser único y exclusivamente a la feria. O sea, llenar aquí y bajar en el paciente de la feria. No van parando en el camino, nada de eso es nuestro placer en el tráfico de la ventaja. Estas son las exclusiones de la feria. Bueno, yo tenía unas preguntas muy distintas. Bueno, si están en el tráfico, se lo dejo en el tráfico. ¿Cuánto le cuesta en el municipio esta feria? A un correo. Bueno, ahora está en esta feria. Si espera de una derrame económica. Y cuánta gente espera recibir en los adentro. Aproximadamente. De repente, sabemos que una feria en la verdad no es costeable. Y no es la cuestión de cuánto vamos a ganar nosotros como ayuntamiento. Pero realmente es algo que nosotros, que a través de nuestro presente municipal en la arquitectura de las bienes. Sabedores de que es una tradición que ha dado esta feria. Estamos hablando de que lleva la historia de 27 años. O 28 y en ese año, no sé. La empresa tiene un costo de aproximado de un millón y medio. De la cual no es cuánto vamos a ganar. Son muchos gastos. Como lo mencioné. Los eventos son totalmente gratuitos. Generalmente, este... La línea de rama económica es para más para nuestros comerciantes de aquí en el municipio. Que van a atendarse a esta parte del sitio ferial. Vienen otras personas de otros municipios a vender, a comercializar los productos que la misma región produce. Como tal, no se tienen un montón de estimado de cuánto. De cuánto espera que se le ha dejado. Pero lo que sí les digo es que la feria tiene un costo de aproximado de un millón y medio. De cuánto tenemos? De cuánto tenemos? De 7 mil personas. No sé si no. Algo en cuanto a la gente. Que esperen que se llegue. El lugar está casi que acondicionado. A lo mejor es que muchos dicen que está chiquito. O sea, que se ve. Se ve. Pero yo creo que, como estamos acostumbrados aquí en la zona centro. Como un lado estamos en el Teatro del Pueblo. Por otro lado está en la área de Cuellos. Y luego es el Soca. Pero si esperamos que la afluencia de la gente sea de, así como de 7 mil a 8 mil personas. No solo aquí del municipio, sino de otros municipios. Y de otra parte del estado que vienen a hacer sus vacaciones acá. Que tienen familiares aquí en Acatlán. Y que no siento que van a ir a aceptar los eventos. ¿Cuál fue el motivo para cerrar la feña del municipio? Sí. Los dos. El comité junto con el presidente ya se había comentado antes. Que es lo que más se necesita en el municipio. Más que nada ya es una necesidad también. No podemos tener todo el tiempo la feña del centro. Más porque la gente la misma se conecta. Independientemente, ahorita que no se cuenta con un proceso superior. En el momento que se pueda concluir. En el centro de la ciudad se causan muchos conflictos en el municipio. En primera tenemos el cuidado de nuestro parque municipal. No van por los puestos, todo lo que se pone. Se dan en los árboles. Los puestos se duermen adentro de la caminera. Se llegan adentro del baño. Tenemos esta situación ahí. Del otro lado, por parte de la iglesia también necesitamos un poco. Porque alrededor de la iglesia también se les levamos, se orinan, se les van a ver los situacionadores con mucho tiempo. Y aparte pues recordemos que nos esperamos porque era una semana grande para beber. Entonces ellos siempre están con sus celebraciones de los días ando. Y siempre van a dar un ciclo oficio diciendo que en estos días le vamos a ver. No nos permitimos ni a ellos celebrar como ellos lo hacen, ni nosotros. Aparte de la confesión que se hace en el centro de la ciudad de San Francisco, que es la verdad de todos. Es grande. Toda la calle Reyes Martes también. Tenemos estos problemas con las ciudades que no es que buscan un sanitario, no buscan un lugar. Y como ahí se colocaban dentro de la zona de bares, pues más que nada se vuelven antiguientes. Y es un problema que también ya necesitaban un sitio buscar un lugar. Es un poco difícil encontrar un terreno más para que no se acondicione, para disfrutar más de ellos. En distintos escobales, mucha gente nos preguntaba por qué no se hacía en el centro escolar. Bueno, para nosotros recordemos que el centro escolar es una institución. A lo mejor por recuerdos y instalaciones se presta, pero no se pueden estar haciendo siempre ferias también en la institución, porque aparte tenían ahí cerca algunos conflictos internos y es como que también se involucrarnos en la ley de las escuelas. Otros terrenos, pues, son la renta también. No tenemos como municipio una partida para pedir, no sé si no. Todo lo que se invierte casi es de apuntos perdidos, porque no se recupera de la gente. Es un día específicamente para la ciudadanía. Entonces, el lugar que tenemos ahí en el Yami, que es municipal, es el municipio. Entonces, al fin de cabo, tenemos un lugar ya condicionado, se consenso con todos los compañeros municipales. Y, pues, todos hemos apostado para el acosicionamiento del lugar. Se tienen todos los servicios que se tenían aquí. y que realmente es grande el espacio. Se han tomado un mesilazo con los proyectos, o sea, y lo que tenemos aquí de Desplanada, también se da perfecto ya para el Teatro del Cueblo. El espacio que tenemos para los juegos es mucho más grande que tenemos allá, para que todos los juegos. Y vamos a tener... Aquí no podríamos, por ejemplo, tener una pista de lleno, no podríamos meter ahí. Aquí hay luz de robo marino, pero allá sí se puede y se preste. Sí dan los espacios. Sí. Y porque también aquí no teníamos un estacionamiento, ¿no? Allá también sí se va a poder acondicionar un estacionamiento para todos los que lleguen. Y pensando en, o sea, las personas de los juegos, que no dejarlos solos todo el día, porque, bueno, ese es el temor que muchos tenían, ¿no? Se van hasta allá, hasta allá que fuera de la ciudad. Entonces, ¿cómo va a llegar la gente a comprar? ¿No? Entonces, si nosotros que metemos todo el recurso no es nada más para las dos artistas. Y los de teatro del pueblo, ya estamos también desconocidos a la gente que es un ingreso que tienen para sus familias o para con él. Entonces, pues, tenemos que dar remiso a la gente durante el día, para que vaya la gente también y que aquí, los de los juegos puedan obtener su ingreso, puedan meter desde que se abre la serie. y por eso también este instrumento de, este, dar, el botchal o de los partidos, los partidos, los partidos.